¡Suscríbete al canal! que habla en directo con las voces del fútbol todos los detalles de la negociación de Aqueloba el delantero marfileño que ha sido la persona que se ha hablado más en los últimos tres días que llegaba ayer a las 10 de la noche a nuestro país Domenech se le preguntó, se lo prometió a Pellarol dio la palabra, no dio la palabra, ¿con quién habló? a Tenti, que fue amenazado dice Domenech Domenech, empresario argentino que trabaja mucho en México y que muchas veces pasa y vive en Paraguay ¿qué pasó? la lesión del jugador habló con Diego Aguirre, habló con Novik con Rubio, ¿él avisó o no a Peñarol que venía? ¿por qué dejó de contestar? todo eso lo vas a escuchar acá Lucas Domenech, empresario con todo de Aqueloba escuchalo, acá en las voces del fútbol ¿qué pasó con Aqueloba? ¿cómo es la historia de Aqueloba? ¿por qué no llegó a Peñarol Aqueloba? porque teniendo, faltando un día para cerrarse la operación, para viajar apareció una oferta de Tijuana más importante y se la tuve que plantear al chico se la tuve que poner arriba de la mesa no podía ocultársela y ahí el chico tomó la decisión ¿él estaba en Costa de Marfil en ese momento o ya estaba en México? no, porque cuando hubo un tema yo le compré los pasajes al jugador y lo traje a nos juntamos en México y cuando llegó la oferta bueno, lo sentamos vio las dos ofertas no podía ocultárselo y el jugador ahí tomó una decisión fue simplemente eso Lucas ¿había dado la palabra usted a Peñarol o no? porque acá se dice, se habló mucho de eso de que se había dado la palabra y por eso en definitiva el presidente Rubio inclusive Novik que es un poco el encargado de las contrataciones de Peñarol él había dado por adelantado que iba a llegar el día jueves a Uruguay sí, sí, a ver yo leí la palabra estaba cerrado no había otra cosa las otras cosas eran iguales que Peñarol en lo económico que era te voy a repetir Barcelona-Ecuador Decencia y Justicia Alianza Lima Sporting Cristal teníamos dos cosas de Turquía al mismo nivel que Peñarol nosotros le decimos Peñarol yo ya estaba todo arreglado cuando el chico está para viajar a Montevideo que los pasajes los compraba yo eso también está claro el club no es que compro pasajes si yo voy con dos personas todo pago yo es mi tema con la gente que después se queda con el jugador lo mismo que acá en Tijuana hay gente que después se queda con el jugador para colaborarlo me apareció la oferta de Tijuana que fue muy superior en todo sentido y el chico decide también yo no podía esconderle esa situación el club conmigo espectacular yo Peñarol yo quería que estaba cerrado el tema de palabras estaba cerrado y vino Tijuana ¿cómo hago? ¿cómo lo llevo al chico? ¿lo secuestro? ¿lo llevo a Uruguay? no, no, es inviable no podía hacer más nada yo tengo a mí este chico me hizo rico yo lo tengo hace seis años no puedo mentirle tiene veinticinco años mucha carrera por delante yo puse arriba de la mesa la situación y el jugador toma una decisión también Lucas ¿y con quién negoció usted directamente en Peñarol? ¿con el presidente Rubio? ¿con Novik? ¿con alguien más en Peñarol? ¿justamente todo esto que hablamos que estaba comprometida la palabra? primero que nada la operación arranca Matías Fariña y después me tocó hablar con el presidente y con Novik también hablé con los tres Lucas y la propuesta en realidad porque se habló mucho de cuánto era sé que evidentemente en México tiene que ser mucho más importante que lo de Peñarol pero había 2.600.000 por el 50% del futbolista ¿es tan así o no tan así? mira es muy fuerte hablar de esos números porque son números importantes están cerca de esos valores era un pago muy importante de lo cual yo soy dueño del jugador entonces era muy importante y el salario casi 3 a 4 veces más de lo que iba a ganar en Peñarol 3 o 4 veces más Lucas entonces si dime no no y en definitiva la reunión fue con el jugador y el jugador fue que decidió ir para para solos digamos es que cuando yo me junto con el jugador le comento lo que es Peñarol porque yo si te pregunto y a mí me preguntan también y lo mismo le pasa a los africanos con el jugador los americanos no conocen lo que es Peñarol yo tengo mis padres uruguayos sé lo que es Peñarol sé lo que es nacional sé lo que son los equipos lo que son esos dos equipos y lo que es Peñarol a nivel hinchada a nivel historia que es difícil transmitírselo a un jugador que no conoce esa historia que no tiene no tiene raíces con Sudamérica no tiene idea de lo que es la Copa Libertadores no tiene idea entonces yo me senté y le mostré videos de la hincha de Peñarol le mostré lo que es Peñarol que el técnico lo llamó que lo conoce desde México que lo quiso lo quiso llevar en su momento a Cruz Azul pero él me dice algo que tiene sentido me dice Lucas yo ando bien voy a romperla en Peñarol está todo bien y voy a ir al fútbol mexicano y va a ganar esta plata que va a ganar Peñarol y ya tenemos directamente nosotros México entonces tiene sentido común lo que me plantea el chico ¿entiendes? Lucas ¿y decide el jugador directamente o también el jugador y la familia? ¿el jugador tiene familia? ¿cómo es un poco la procedencia dentro de lo que tú conoces de él que hace 6 años que lo representas? Sí no el jugador toma la decisión él él viene de muy abajo en África hay muchos problemas graves económicos imagínate que este es un chico que hace 5 años gana un salario europeo que después está en discusión merece o no merece pero la realidad es que hace 5 años el chico tuvo ventas de arriba de siempre los 12 millones de dólares para arriba la oferta el club Nashville está en internet esto no se puede mentir más el club Nashville la contratación más cara de su historia es Aqueloba equipos que cautean mucho es que yo el otro día no sé escuchaba un periodista que me pareció ridículo mal intencionado sin capacidad al expresarse que Aqueloba no es solución que esto que lo otro Aqueloba fue vendido en cifras récord hace 5 años gana una fortuna era el goleador de la liga mexicana el último torneo estaba ahí de arriba hizo los mismos goles que el Toro Fernández que se fue vendido a Cruz Azul en 9 millones de dólares los hizo con 10 partidos menos por la lesión entonces 24 años el Toro Fernández 30 los mismos goles 9 millones Loba con 10 partidos menos los mismos goles estamos hablando de un chico que viene de ganar mucho dinero estos años que prácticamente está salvando su vida la de sus hijos y las decisión las toma él y las hablamos conjuntamente yo te voy a repetir tengo mis padres uruguayos sé lo que es Peñarol entonces obviamente que a mí yo sabía que estaba bueno el paso por Peñarol porque él iba a rendir mucho iba a tener una venta importante después pero lo de Tijuana se dio muy rápido ellos vendieron un jugador abrieron la plaza y era era imposible decirles que no Lucas sabes que se conmovió el ambiente porque ya el presidente había dicho Novik habló también públicamente quizá capaz que cometieron un error en el caso de Novik pero causó una conmoción fuerte sabes que sabes que te voy a hablar con sinceridad no fue un error estaba cerrado el tema esto que pasó fue algo raro fue algo que no suele pasar entiendes no yo sé de lo que te voy a repetir sé de lo que es Peñarol sé lo que es Peñarol sé lo que es el fútbol mexicano económicamente es inmenso pero es mucho más frío de lo que somos nosotros lo que es la hinchada cómo te pueden recibir si sos ídolo en un club no podés ir a comer acá en México hace 100 goles y vas a comer y no te conoce nadie en sentido o 5 personas nosotros vimos el fútbol muy distinto y yo sé lo que es Peñarol y sé sé lo que generó y por eso te doy la cara el club se portó muy bien pero ellos esto es la vida todos tenemos objetivos personales y más allá si Peñarol tiene algo cerrado de palabras si vendelo a este jugador en 2 millones te lo vende viene una oferta de 8 te van a vender en 8 yo no tengo mala intención no tuve mala intención no usa Peñarol yo tenía ofertas de equipos grandes del continente te hablo de eso Lucas te hablo de eso en un momento determinado que habías utilizado Peñarol como soporte como equipo importante por más que no ha ganado nada últimamente o muy poco ha hecho a nivel internacional pero que eso es el ego eso es un ego tonto porque hoy Peñarol Peñarol es un grande con historia pero el chico jugó en Monterrey y fue vendido en 15 millones de dólares no necesita ir a México gracias a Peñarol Xavi juega hace 5 años en México te voy a repetir algo el leador de este torneo tuvo una lesión que esa lesión fue la que le permitió a Peñarol tener una oportunidad de llevarlo si no es imposible el chico ganaba gana fortuna está en otro Aguirre lo fue buscar en Cruz Azul y el club Nashu le pidió 12 millones de dólares y no lo podían comprar entonces la realidad pasó una mala una situación rara en el fútbol y que un club vende un jugador y en 24 horas oferta por Ake y yo no podía ocultarle eso al chico eso es lo que pasó me senté con el jugador lo charlamos y él tomó la decisión y bueno yo tuve yo tengo que apoyarlo porque te voy a repetir este chico yo manejo muchos jugadores pero este chico me hizo ganar muchísimo dinero y tengo un cariño muy grande hacia él Lucas ¿la lesión de qué se trataba puntualmente? porque también se habló mucho de la lesión algunos colegas mexicanos me habían dicho que la lesión había sido bastante complicada ¿en qué situación estaba? ¿llegaron documentos de él? ¿tú llegaste a mandar documentos de él de este momento sanitario del futbolista? ¿él estaba para jugar en este momento ya? sí por eso ahora te cuento aquel Obatz es muy duro a la imagen pero tuvo mucha suerte se fracturó el peroné que es tibia peroné el peroné solo que es el hueso más fino el hueso no es ligamentario el hueso selló y hace 20 días que el negro ya está entrenando con normalidad y las pruebas físicas que pongo en ejemplo en Tijuana las hizo mejor que todos los jugadores en salto en velocidad es una máquina física los negros tienen otra contextura este chico es otro físico y ya vas a ver que en 15 días ya está jugando y nada que hizo las pruebas físicas y las la superó a un nivel mayor que que todo el grupo en salto fue el que más saltó así que estaba hace 20 días le está entrenando obviamente que necesita afinarse ¿no? la definición pelota que eso te lo va a dar los días con el grupo entrenar doble turno pero Ake físicamente nunca tuvo una lesión así nunca tuvo un desgarro Ake va Ake pasó esta situación gracias a Dios y ya está ya está bien y ya está para jugar ningún club te va a contratar y pagar sumas grandes si no está asegurado con 25.000 médicos le hicieron 25.000 resonancia pruebas con con pesos difíciles ¿no? y nada está impecable el jugador Lucas ¿por qué desapareciste tú en un momento determinado? porque entre las 8 de la noche de uno de los días cuando del día anterior que se anunciaba la llegada a Uruguay y las horas siguientes hubo un caos tremendo desde el punto de vista de que dicen que desapareciste ¿desapareciste? ¿sí o no? porque Peñarón no tenía contestación Peñarón no tenía respuesta y se originó una incertidumbre absoluta si venía o no el futbolista Mirá yo revisé que jugaron ya no iba a ir y a partir de ahí ya no no había más un diálogo porque el diálogo ya era ya era ya era en tono agresivo y en un tono yo recibí amenazas de un dirigente que no es al caso porque yo le respondí que esté grande ¿cómo? 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 ¿cuál? ¿en qué? ¿en qué quedé? ¿que recibiste amenazas? sí recibí una amenaza de un dirigente un dirigente fuerte fuerte un mensaje que le dije que luego repetí todos 10 años en el fútbol y que no que para amenazas tortitas por mensaje no estoy estoy grande ya para esas huevadas entonces cualquier charla que podamos tener iba a ser no iba a ser buena correcto entonces por eso yo dejé dejé de atender el teléfono ajá bueno bien nada por acá tendría alguna no sé ¿cómo quedó? Peñarol le dice que va a iniciar acciones legales al respecto de esto porque había documento ¿había documento o no había documento al respecto de la llegada de Ake? no no nunca firmó nada el jugador había una ni una oferta había un papel que mandó Peñarol pero no hay nada firmado por el jugador y nada eso son son situaciones que las entiendo porque el club es muy grande y quedó expuesto en algo que en algo que lamentablemente pasó y que no fue normal te lo vuelvo a repetir pero yo acá te estoy hablando con con sinceridad entiendes te estoy explicando la realidad de lo que pasó después ningún club yo te voy a repetir 10 años tengo muchísimos futbolistas vendí muchos jugadores no soy un improvisado Tijuana no es un club de barrio jamás va a ser una operación si hay un documento o algo firmado eso quédate tranquilo eso no existe en el fútbol con los equipos importantes no pasa ningún club va a agarrar un juicio o un problema si realmente existe ¿Cómo quedó la relación con Peñarol? ¿Todo mal se puede decir a partir de esa amenaza que decías a través de algún mensaje que se originó allí? Mira yo nunca tuve relación con Peñarol la realidad es que es un club manejado por otros representantes a ver que tienen fuerza otros agentes y yo tenía bien en claro que no me iba a abrir las puertas en Peñarol mi mercado es otro tengo otros clubes donde yo tengo me escuchan puede ser que que tenga no 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 voy a llevar a cualquier jugador pero tener relación directa hoy con Peñarol realmente es obvio que no que está todo más que mal y que no que no que no va a haber acercamiento ahora pero cuando tienen yo tengo muchos jugadores si siempre el fútbol da vueltas los dirigentes cambian las cosas van se enfrían y al final del día lo importante por eso suena suena capaz no suena bien para el para el populismo pero al final del día lo importante es lo que ganás y las operaciones que haces después todo pasa Lucas que jugador ya describiste algo al respecto pero ¿qué jugador se perdió Peñarol en este caso de que no llegue por la situación que se dio que explicaste el jugador en este caso eligió la propuesta que era más importante desde lo económico ¿qué jugador se perdió para describirlo terminarlo de escribir que ya de hecho lo has manifestado en alguna parte de la charla? Mirá yo siempre digo que hoy la tecnología en el fútbol cambió mucho a que fue comprado en cifras récord los últimos años por clubes que tienen mucho escauteo mucho mucho análisis nadie pone más arriba de 12 millones de dólares por un jugador que no está escauteado a que es un goleador que tiene un olfato impresionante era el goleador en el torneo mexicano último hasta la lesión es un 9 muy potente que en los últimos métodos marca mucha diferencia porque tiene una potencia distinta no es un jugador no es el típico 9 que no sabe jugar con la pelota que es solo centro es un jugador muy fuerte que aguanta muy potente y goleador le dejas un metro y te vacuna en los 10 partidos que juego tiene 7 goles y una asistencia entonces es un goleador y los goleadores valen mucho porque cada vez hay menos Lucas bueno nada quería saber un poco toda la situación que se ha originado porque de verdad acá el ambiente quedó muy caliente vos conoces bien como somos acá en el río de la plata como decías vos tenés tus padres que son uruguayos y sabés lo que es y lo que es Peñarol la historia del fútbol uruguayo no mis padres mis padres mis tíos mis abuelos son de progreso de las piedras yo conozco Uruguay de chiquito me tomaba el pando creo el colectivo de chiquito conozco Uruguay conozco lo que es el fútbol uruguayo somos parecidos con los argentinos Peñarol es Boca Nacional es River conozco la hinchada conozco lo que ganaron conozco la historia conozco todo pero como se lo explicas a un africano esa es una situación difícil para mí porque el africano no sabe lo que es Peñarol como nosotros no sabemos los equipos costa de marfil estamos lejos es otra historia entonces él conoció la liga mexicana y es entendible entendible que 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 quiera asegurar su vida entiéndese no lo culpo tampoco Lucas tú conoces a Diego Aguirre tenés trato con Diego hablaste en algún momento con él hablé hablé por lo de Ake un equipazo un ganador un técnico reconocido en todos lados y él quería que lo va en Cruz Azul y Nashville le pidió creo que 12 millones de dólares hablo de números que a veces uno los habla hacia la ligera pero te cuento cómo fue la situación nosotros yo elegí Peñarol por un hecho de que el técnico lo conocía porque imagínate está todo bien después investigás pero en el primer minuto que decís traigo uno de costa de marfil a Peñarol le iban a matar a todos y el técnico sabía quién era el chico sabía cuando lo fue a buscar hace un año y medio el valor que tenía en el mercado investigaron que una lesión de hueso no es una lesión de ligamentos el hueso se arregla y queda más fuerte los ligamentos ahí está el problema cuando un ligamento se rompe porque no sabes cómo vuelve las lesiones de hueso son fáciles de curar y de tener el mismo nivel y nada yo estoy no avergonzado porque está claro que se hizo una operación muy importante pero yo estaba ilusionado también que el chico vaya a Peñarol y marque sea ídolo del club porque yo estaba seguro que iba a ser así pero bueno las cosas son por algo y esto hoy el fútbol las grandes ligas parece el grupo City y hoy los equipos importantes son los que tienen capacidad económica es así es así en Uruguay hay poco dinero bueno Lucas te agradezco la comunicación nada yo creo que mucha gente va a escuchar esta nota para saber escucharon a Lucas Domenech el empresario de Aqueloba es el momento que ustedes saquen las conclusiones que habló en directo con las voces del fútbol son ustedes que opinan acá de lo que dijo el empresario de lo que pasó con Peñarol aquí cerramos la novela de lo que pasó con el marfileño de 25 años que se fue a Cholos de Tijuana es un gusto como siempre estar con ustedes en las voces del fútbol chau